Hola, buenos días. Es domingo y es la primera, Nevada, 2021, aquí en la ciudad de Londres, en Kimberly Station, haré un segundo video para si esta lluvia de plástico, ¿ok? Así que, a disfrutar de la niña, como debe de ser, amigos, colegas, un abrazo a todos, y nada, feliz con la nevada. Vamos a averiguar si es de plástico, ¿eh? Vamos a hacer experimentos, a quemar con un mechero una cantidad de nieve, que no se va a derretir, y, obvio, la temperatura. Bueno, ya les estaré contando. No os preocupéis, chavales, disfrutad de la vida y de lo que queda. ¡Wow! Ok, amigos, un beso, abrazo, para mujeres, un apetón de manos para los hombres. Bien, chao. Bien, chao. Bien, chao.